Israel continuó este viernes con bombardeos en la franja de Gaza, mientras Sudáfrica presentó un caso en el máximo Tribunal de Naciones Unidas en el que acusa a Israel de genocidio contra los palestinos en Gaza y pidió a la Corte que ordene a Israel suspender sus ataques. Israel rechazó rápidamente la acusación. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí indicó que el caso de Sudáfrica carece de fundamento legal y constituye una vil explotación y abaratamiento del tribunal. El escrito presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia alega que los actos y omisiones de Israel son de carácter genocida, ya que se comenten con la intención de destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio. Sudáfrica ha sido un abierto opositor de la campaña militar de Israel en Gaza. Muchos ahí, incluido el presidente Cyril Ramaphosa, han comparado las políticas de Israel con respecto a los palestinos en Gaza y Cisjordania con el pasado régimen de segregación racial de la apartheid de Sudáfrica. Sudáfrica también pidió al tribunal con sede en La Haya que dicte una orden provisional para que Israel suspenda inmediatamente sus operaciones militares en Gaza. Es probable que se celebre una audiencia sobre esa solicitud en los próximos días o semanas. El caso, si sigue adelante, tardaría años, pero una orden provisional podría emitirse en cuestión de semanas. Rosalba Ruiz, Associated Press.